bueno señores estamos aquí de compras la cebolla blanca parece un coco mira eso para comprar que hay que adivinar cuál es el precio de cada adivinar vamos a imaginarnos que esté el coco 188 1.88 todo y todo es así hermano estamos en otro planeta dios mío mire y ahí que me vamos a hablar hablando de la china y el kilo kilo si es mira aquí compramos un champú que nosotros decimos que este champú pero no sabemos porque mira sabemos que era en shoulder más nada si pero mira esa vaina pura vaina en chinales bueno muévete que el champón de esto exigiendo el paso que vaina que se pueda preparar rápidamente mira a ver que estás enfocando porque siempre la cámara queda mirando hacia el aire bueno